Justamente las altas temperaturas, el aire y la maleza sobre las montañas de la región son la combinación perfecta para los incendios y esta mañana se exaltó el siniestro denominado Tuscan y que se reportó a eso de las 11 cerca de la calle Tramway. El fuego se ha estado desplegando por la montaña desde esta mañana. Se pueden ver algunas zonas de puntos activos como lo en pantalla y humo pesado en la zona. Los equipos de bomberos han estado lanzando retardante contrafuego a lo largo de esta tarde para tratar de detener la propagación de las llamas. De acuerdo con la oficina de administración de tierras, el fuego ha quemado más de 350 acres hasta el momento y se ha contenido en sólo un 10 por ciento. El representante Raúl Ruiz, que se ha manifestado abiertamente a favor de la prevención de incendios forestales, nos dijo lo siguiente. Las leyes federales afectan a todos los leyes en toda la nación. Entonces es muy importante que mantenemos el nivel de fondos para los bomberos, si no es la ciudad, el estado, también los bomberos federales, porque el trabajo es duro. Justamente que es un trabajo duro y por suerte en este día tan ventoso y caluroso hasta el momento no se reportan heridos, estructuras quemadas o evacuaciones. Y atención porque teniendo en cuenta la proximidad del fuego al tranvía, hoy no se permite a ningún visitante subir a la cima.